¿Qué pedo mis hermanos? ¿Cómo están? Espero le estén pasando bastante, bastante bien. Aquí ya estamos de vuelta con este gran, gran juego que a todos nos está fascinando. Y pues bueno, hoy vamos por la Santera. Vamos a ver primero quién es. Aquí está. De pequeña era una niña buena, católica, hasta que se topó con la Santa Muerte, con la flaquita, y se entregó a ella. Si el cardenal representa el lado caritativo de la Santa Muerte, la Santera es el hedonismo siniestro, la versión retorcida de la santa que tiene el cárcel. El sueño sabe reconocer un éxito en ventas cuando lo ve, por eso la acogió en su discográfica. Si es bueno para la Santa Muerte, es bueno para Santa Blanca. Incluso le erigió un santuario en lo más profundo de Espíritu Santo. La Santera garantiza la lealtad de los miembros del cártel. Mientras más demuestren su valía, más cerca estarán de la Santa Muerte. ¿Quieres que la Santa Muerte te proteja de un balazo? Pues introduce 200 kilos de contrabando. ¿Quieres ser bendecido con riquezas? Recluta a cinco de tus primos para Santa Blanca. ¿Quieres ir al cielo? Mata a diez enemigos. Es como una clasificación de escoria. Cuanto más hagas por el cártel, más hará por ti la Santa Muerte. Una recompensa para los devotos. Y créanme cuando les digo que la Santera es una ferviente devota. Pues bueno, mis hermanos, ya estamos viendo por quién, por quién vamos. Este, como verán, me faltan varias cositas. Pero es que varias están metidas en zonas de misión. Y la verdad, o sea, varias misiones eran como de... No, este... Infíltrate en tal lugar. Entonces, la verdad, ni siquiera lo quería intentar. O sea, siento que si me metía les iba... Debe ser el tipo que gobierna en nombre del cártel. Bueno, a ver si le damos. Perfecto. Perfectísimo, perfectísimo, perfectísimo. Este, lo hicimos de maravilla. Un tirazo. O sea, si recuerdan varias veces que me enojaba porque ellos podían ver a través de las paredes. Pues bueno, ahora me estoy vengando. Claro que sí, me estoy vengando de matar a un objetivo que ni siquiera tenía en mi rango de visión. Eso fue maravilloso. Una forma de hacerlo inolvidable. Inolvidable. Claro, claro. ¿Por qué no saqué el dron y identifiqué bien al objetivo? Pues bueno, prácticamente ya lo había intentado. Ya había intentado sacar el dron, pero... Le pedí un vehículo a Pacatario. Deben pensar que nos desvanecimos. Pero, este, había interferencias. O sea, no tenía caso que sacar ahí el dron. Ni estar buscando. Bueno, ya. Entonces vamos a buscar la siguiente misión. Ese nos falta, pero... No se preocupen, ya lo haré fuera de cámaras. El culto de la santera se financia con el oro que suministra el sueño. Localicen los escondites y destruyanlos. Veremos entonces cuánto crea el sueño en el culto. Pues bueno. Si eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que vamos a hacer. No hay ningún puntito de viaje rápido. Claro que sí. Acá. Este, yo creo que vamos a ir en un helicóptero para hacerlo todo rápido. Todo muy dinámico. Todo muy emocionante. Como este gran tirazo que acabamos de meter. Fueron como ciento setenta y tantos metros. O bueno, no sé. A lo mejor estoy mal. Pero, o sea, había muchísima gente ahí. Ese era el chiste, ¿no? Entonces, creo que fue muy, muy épico que lo haya logrado sin siquiera, o sea, sin verlo, ¿no? Creo que... Vete, 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 vete. No me importas. No me importas. Tú y tu pinche Lamborghini se pueden ir a chingar a su madre. Pero bueno, ya nos vamos a ir por la sierra, compa. Ya saben cómo somos. Nos gusta irnos por la pinche sierra. Ay, ay, ay. Qué verga, qué verga, qué verga. Ah, ya, trescientos metros. Vámonos. Ay, 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 ay. Una nadadita que ya nos hacía falta. Sí, ya apestábamos a madres. Como verán, seguimos siendo el Brad Pitt pirata. Ah, hablando de piratas, acabo de ir a... A ver, piratas del Caribe, mis hermanos. Que... Es que, o sea, me gustó. Podría decir que me gustó. A ver... No te veo. Ay, va a ser una mina. Y vamos a tener que entrar por acá. A ver, vamos a ver. Con el dron vamos a... Divisar. Ver. Aquí está la entradita. Perfecto. No son tantos, así que... Podemos... Darles crán, crán. Vale, vamos, vamos, vamos. Vale. Si ya tenemos... Entonces, vamos. Perfecto, mi hermano. Ya estamos en la entrada. Y pues bueno, les platicaba... De la película de piratas del Caribe. No se preocupen. Más adelante tendremos más este... Más tiempo para... Para ir platicando de... Piratas del Caribe. Me gustaría saber ustedes qué piensan de Piratas del Caribe. La nueva, obviamente. Claramente, claramente. Este... Es la de... ¿Cuál fue? Donde... Sale el Capitán Salazar. O sea... Ay, cómo decirlo, mis hermanos. La verdad... A ver si hay más. Si ese ya está marcado, va a haber otro adentro. A ver, ¿vas a entrar por acá? Bueno, entonces tú estás muerto. ¿Cuál por poco? Nadie nos vio. A ver, sacamos... C4. Para poder salir sin ningún problema. A ver... Uf... Nos va a faltar una. A ver... Uf, uf, uf. Aquí todo explota. Quítate de ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, sabía que tenía que hacerlo! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, rápido! Hay que quitar esto. Hay que quitar esto. Ya. Verga. ¿Por qué sigue la música? Ya estoy. A ver, ¿me tengo que acercar o no vaya a ser? Ah, no, ya. ¡Guau! ¡Guau! Estado de la misión en Espíritu Santo. El papá salvador empezó. Reventamos un escondite de oro. A Holt se le rompió el corazón. Más le vale superarlo pronto. La ISA interceptó una llamada. Santa Blanca va a mover el oro restante a un lugar seguro. Debemos atacar el escondite antes de que lo hagan. De acuerdo. Vale, entonces vamos a ver cuál es la siguiente misión. Ya llevamos dos bastante bien. Destruyen los escondites del oro que dedica el cártel al culto de Espíritu Santo. Seguro que esto pone a prueba la fe que tiene el sueño en la santera. Vale, entonces vamos para allá. Está cerquisisisísima de esta. Pero bueno amigos, prácticamente estamos hablando del Capitán Salazar. Ah, la verdad es que Piratas del Caribe, una gran saga, gran historia. Tenía buenos efectos especiales hasta esta película, ¿sabes? No sé, no sé, pero cuando veías a Davy Jones, te daba miedo, ¿no? O sea, sentías el temor, sentías... ¡Uf! Pero ahora ves al Salazar y te da hasta lástima, ¿no? O sea, te da lástima el cabrón. Y pues, ¿cómo vamos a tener un enemigo que nos da lástima, ¿sabes? O sea, no nos... No encontraron como una buena forma de que nos hicieran identificarnos con este señor. A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, aquí nos vamos a esconder. Y vamos a ver. Capiz, qué puto. Sí, la verdad, sí. Un poquito. Vale, sí, ya tenemos a los de afuera. ¿Cuántos? 138. Ay, les vamos a caer por arriba otra vez. Me gustó cómo hicimos esa entrada. Fuck. Fuck, fuck. Oh, y allí hay otro. Verga, es que ahora sí son muchos. O sea, a huevo nos van a descubrir, ¿sabes? No te escondas. ¡No te escondas, cabrón! ¡Que no te pinches escondas o voy a ir por ti! Vamos, disparen, disparen, disparen. Perfecto. Capiz, dijiste que no ibas a agarrar eso. Ya sé, pero... Ay, es que, o sea, como no veo, solo disparo, ¿sabes? Como veo, un puntito naranja. ¡Ay! Vale, tenemos que volver a destruir. A ver, vamos a aventar aquella granada. 14 segundos. Tenemos menos, pero este está más cortito, este está más cortito. Vale. Vale, vale, vale. O sea, tiempo de sobra, ¿sabes? Vale. Cayó la mina. Vale, entonces, mis hermanos, yo siento que aquí es la misma del gato, que hasta que matemos o que hagamos esta, va a salir la última. Pero, entonces, vamos a hacer esta. Bueno, entonces, vamos a ir por la gente con una fuerza personal de sicarios. Acaben con ellos y conseguiremos que se muestre débil ante el sueño y sus seguidores. Bueno, entonces, vamos a ir por los sicarios de la saltera. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué, qué? ¿Por qué te vas así, Capiz? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, sordón! ¡Achis, achis, los mariachis! Pero, bueno, entonces, vamos a ir por estos señores. Que se supone que son fieles devotos de la Santa Muerte. Y, hablando de la Santa Muerte, mis hermanos, hay una capilla en Tepito a la que siempre he querido ir. O sea, yo no soy muy religioso ni nada. Pero, o sea, yo no creo, ¿no? Bueno, es raro, o sea, no soy religioso ni nada. Pero, en Tepito, sí, barrio Bravo, hay una capilla de la Santa Muerte. ¿Por qué quiere decir que hay ahí, Capiz? Pues, la verdad es que me da muchísima curiosidad. O sea, dicen que tienen una Santa Muerte gigante. Y me da como mucha curiosidad saber qué es lo que pasa ahí, ¿sabes? O sea, no es porque cree en eso, ni porque esté de acuerdo. O sea, no, simplemente no tengo postura, pero quiero entender, ¿sabes? O sea, quisiera como saber qué es lo que pasa o por qué crees en esas cosas, ¿no? O sea, cómo es que llegas a creer o, no sé, o sea, me da curiosidad como, no sé, soy muy muy curioso en ese aspecto de siempre como que intento meterme en la cabeza de la gente, ¿sabes? O sea, sé que es muy muy imposible, pero siempre intento como entender qué es lo que piensa la gente. Ahora disparar. Atropellado. ¿A dónde va ese señor? ¿A dónde va? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, señor? ¿A dónde vas, señor? ¿A dónde pinches vas, señor? ¿A dónde vas, señor? ¿Usted se queda aquí? ¡No se escondan, putos! ¡Ay! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Falta uno ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Hijo de tu madre! ¡No te escondas! ¡Ah, no le vas a dar! Entonces me tengo que bajar a huevo, tengo que hacer tu pinche trabajo, Midas. A veces me haces enojar demasiado, Midas. Sí, Midas, tú o el de la coletita. Yo sé que nos peinamos igual, pero pinche Midas, te pasas de verga. ¿Cómo voy a hacer tu trabajo? A ver, a ver... Estos lugares albergan a peregrinos que vienen de Estados Unidos, México y América Central. ¡Atención! Hay mucha actividad del cártel por aquí. Pero que sea una barraca, en esta zona es probable que respondan directamente ante la santera. Maten a los sicarios del segundo campamento. No dejen que se empleen las armas. Les envío las coordenadas de otro campamento de Santa Blanca cercano. Pues bueno, a ver si... Me recuerda al Valle de los Caídos de España. ¿Lo conocen? El Monumento de la Guerra Civil. Tengo que reconocérselo al sueño. Tiene contratados arquitectos e ingenieros chingones. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo quiere sacar el tanque de aquí, capis? ¡Ay! ¡Genial, arrancamos! Es que, o sea, me quería ir por allá para enseñar la Santa Muerte. O sea, que vean qué tan detallado está este juego. O sea, me encanta, me encanta. Todo está súper, súper detallado. O sea, me encanta este juego. O sea, vean los paisajes. Vean, o sea, no tiene madre todo esto. O sea, solo imagínense cuánto tiempo duró. O sea, todo el desarrollo. O sea, yo sé que mucho es copy-paste, pero... ¡Wow! O sea, este juego y sus escenarios no tienen madre. O sea, no hay comparación. No hay punto de comparación. O sea, y lo más cabrón es que es un mapa tan gigante, ¿sabes? O sea, no es cualquier mapita chiquito que, pues... Es fácil detallarlo, ¿no? Que así hay muchos juegos. ¡Hijo de tu madre! O sea, si algo no me gusta del tanque, es la forma en que se maneja. O sea, es muy, muy difícil. Pero bueno, ya pronto lo descubrirán. O sea, hablando de eso, de que en qué forma pueden conseguir este juego. Pues bueno, tengo un compañero, una gran página. Ahorita seguimos con la publicidad. ¿Vas a disparar o no, Midas? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, no, no es aquel. No es aquel. ¡Ah, puto Midas, te odio! Ya vamos a darles en su madre, porque Midas no anda tan fino, tan, tan, tan fino. Entonces... Vale, ¿dónde está el que sigue? Eso es todo, no quedó ninguno. No parecían conocer el significado de rendirse. Piché, vidas. No andas nada, nada fino, mi hermano. Bueno, vamos por las últimas dos, dos misiones. ¿Qué rayos? Ah, es que se cambió de zona mi cabezona. Sabemos dónde está la capilla principal de la Santera. Puede que ella no esté, pero se dice que el sueño guarda su propia biblia ahí. Si no podemos llevarnos a la Santera, nos llevaremos el segundo premio. Pues bueno, o sea, ya vieron que no hay ningún punto de viaje rápido, ni nada por el estilo. Entonces, pues una gran, gran disculpa. Pero, pues tendremos que ir en carrito. Tendremos que ir de Hot Wheels. Pues, a ver, vamos a ver si puedo ponerles algún tipo de información. Ah, santuario. No, pues, al parecer lo que me falta son las cintas. Pero, pues ya luego se las pondré. Bueno, digo, pues, o sea, si lo quieren, pónganlo en los comentarios y claro que se los pongo. O sea, no me cuesta nada como añadirle ciertos minutos, cortar esta parte de... O más bien, mientras está pasando esto, a lo mejor incluyo el audio en el video. No sé, o sea, ustedes comenten. Si quieren los audios, claro que se los traigo. Si no les importan mucho los audios, pues ya, este, no pasa nada, ¿no? O sea, más fácil para mí, este, más rápido. Todo bien, todo bien, ya saben. Pero bueno, en lo que estamos haciendo este viaje, mis hermanos, dense un momento para comentar la serie. Para ver qué les está pareciendo. Si les gusta la forma en la que juego, si les gustaría que fuera más sigiloso, si les gustaría que fuera más a lo vale madre. Si, o sea, ustedes comenten. Ya saben que este es su canal. Entonces, pues prácticamente lo que ustedes me digan. Eso es lo que hay que buscar. También, para comentarles, mis amigos, que estamos a puntito, a puntito de traer el juego de viernes 13. O sea, lo único que estoy esperando es terminar esta pequeña, gran... Bueno, no pequeña, la verdad. Sí me está costando mis horitas de juego. Pero, o sea, me está encantando, ¿no? No me quejo. Pero, o sea, lo único que estamos esperando para traer viernes 13 es terminar este juego. O sea, no... Realmente no falta mucho. Yo creo, o sea, estaba contando y quedan 5 jefes, pues de los chafitas. O sea, de los que estamos haciendo ahorita. O son 4 más, que ya son como jefes, jefes, narcos. Y pues ya, el sueño. Bueno, el sueño de por fin terminar esta serie. No, o sea, ya saben que no digo por fin. No porque quiera que ya termine. Sino porque... Pues... Ese, este... O sea, me gusta hacerlo rápido, ¿no? O bueno, pues para que tengan los videos como rápidos y fluidos. De cierta forma que, pues no pierdan mucho tiempo viendo la historia. O más bien... O sea, que tengan más información en los juegos. Pues... Que tiempo perdido, ¿no? O sea, a mí me gusta que tengan mucha, mucha información. Que ustedes puedan hacerse un juicio. Que puedan... No sé, o sea, ese es como el cometido de este canal. Que tengan mucha información en poco tiempo. Que aprovechen bien sus horas vistas en... En este canal. En este su canal. Ay, ay, ay. Ay, 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 sordón. Aquí hay... Demasiada, demasiada gente. A ver si... Podemos pasar desapercibidos. Creo que no. Ay, ay, ay. Es que... Ay, es mucha gente, es mucha gente. Uy. Uf. Esa... Esa... No... Ya, aquí, tírate. Perfecto. Uy. No lo puedo creer, mis hermanos. Como lo acabamos de hacer ahí. Acabamos de manejar mejor que Toretto. Ay, 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 sordón. Ok, acá está la entrada. Podemos entrar. Y... Acabo de ver uno con su... ¡A la madre! ¿Qué? ¿Qué pedo con esto? A ver, vamos a mandar un reconocimiento. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Veo dos sicarios. De la iglesia. No lo puedo creer. Estamos en la boca del demonio. Pero bueno, o sea, es que... Pues sí le vamos a hacer un gran daño. O bueno, no un gran daño. Pero, o sea, es una parte muy, muy importante de un cártel que sostener influencia en la gente, ¿sabes? O sea, a ver. Perfecto. ¿Por qué cargas si solo has disparado una bala, capis? Pues, la verdad... Uf, estoy tenso lo que le sigue, eh. O sea... Vale, aquí podemos pasar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Duerme, 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 duerme. ¡Qué verga, qué verga, qué verga, qué verga! ¡Qué verga! ¿Qué pasó? O sea, despedir refuerzos a los rebeldes. ¡Listos, disparen! ¡Mierda, nos atraparon! ¡Entendido! O sea, ese yo no fui. A mí ni siquiera me vieron. Se supone que la santera le está ayudando a escribirla. Me incomoda tanta religión mezclada con las drogas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! La ambientación. O sea, solo escuchen la música. O sea, lo que le metieron a este juego no tiene nombre. ¡Rayos! ¡No veo a nadie! Pues sí, pues es que te escondes, Capiz. Eres bien puto. Dos, tres, dos, tres. ¡Cállese, perro! ¡Cállese! 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 ¡Cállese, puto! ¡Cállese! ¿Qué no ve que estamos aquí en un lugar santo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sordon! ¡Sordon! ¡Ay! O sea, por a huevo querer matarlo casi a mí me dan cra... ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga con esta pinche mamada! ¡No! Lo estamos haciendo tan, tan bien. ¿Qué, qué, qué? Es que creo que habían matado a todos mis compitas. Pero, o sea, fue una pinche basura esto. O sea, ¡qué falso, cabrón! ¡Qué falso! ¿Por qué nos descubrieron? O sea, para empezar, ¿por qué nos descubrieron, no? O sea, estaba todo perfectísimo. Roben la Biblia. Carga la verga. Estamos a 300 metros. A ver si podemos robar un auto del cártel. Y aplicar la misma. No, no, no podemos robar. Vale, vámonos por acá, por acá. Ya vimos cómo es este... Este pedo. Ya sabemos que está súper, súper protegido. Y que... Pero bueno, o sea, se vengaron de que hace rato... Eh, obviamente, obviamente. Esa fue lo que pasó en esta misión. Que íbamos como señores padres. Este... Pues prácticamente se vengaron del tiro que hice, ¿no? Dijeron, ¿cómo, cómo este cabrón está haciendo todo esto sin que nadie lo descubra? O sea... No, no podemos dejar que eso pase en Ghost Recon Wildlands, ¿eh? Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles. Veo un francotirador. O sea, me encanta esto. Me encanta. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. ¿Sabes? La misma escena vuelvo a cargar. Digo, lo único que va a cambiar ahora es que no vamos a morir. Y que no nos van a descubrir. Creo. A ver, a ver, a ver. Ese señor se va para allá. Perfecto. Bien, todo bajo control. A ver, a ver, ¿qué hacen? O sea... Es que realmente quiero saber... ¿Por qué me descubrieron? Ok, a ver. Este señor va a ver el cadáver. Pero... Lo vamos a matar en cuanto vea el cadáver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se está buggeando. Vale. Uf. Uf, 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 uf. Ven, 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 ven. Ven que te voy a contar un secreto, carnal. Se ve que tiene sueño. Perfecto, perfecto. A ver, tengo como reto hacer todo esto sin que me cachen. A ver, o sea, eso sería bastante, bastante interesante. Lograr hacer esto sin que me cachen. El problema es que todos se mueven, ¿sabes? O sea, no están como estáticos. A ver, vamos a ver. A ver, si te volteas como quiero que te voltees. A ver, esos ya se metieron. Vamos a quitarle... Quitar ambos. Perfecto. ¿Qué, qué, 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 qué? Vale, todo bien hasta ahora. Todo bien hasta ahora. Uy, uy, uy. Siento que va a salir. Siento que van a salir. A ver, a ver. O sea, esto se está poniendo muy, muy interesante. Uy, uy, uy. O sea... Estoy comiéndome los nervios, mis hermanos. Quiero hacer esto sin que me descubran. Va a ser un gran, gran puntazo. Sí logro hacerlo sin que me descubran. A ver, a ver, a ver. Este señor está arriba. ¿Hay alguno adentro que me pueda ver? Ahí está ese... ¿Para dónde está volteando? Perfecto. Necesito que me ayuden con un tiro. Con un tiro, con un tiro. Rápido. Por favor, por favor, por favor. Por favor, cabrón. ¡Wow! ¡Wow! Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Rayos, se sube por adentro. O sea... Eso no lo había visto. A ver, vamos a ver qué hacen estos señores. O sea... Lo estamos haciendo de una manera... O sea... Esto está... Durísimo. Durísimo. O sea, es que tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser muy, muy pacientes. Este señor va a venir otra vez por acá. Verga, esos van a descubrir el cadáver. Rayos, van a descubrir cadáveres. Van a descubrir cadáveres. Rápido, 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 rápido. Por favor. Bien. ¡Wow! ¿De qué forma lo estamos haciendo? ¿De qué... ¿De qué forma... ¿De qué forma lo estoy...? Bien, se fue, se fue, se fue. ¿De qué forma vamos a hacer esto? ¿De qué forma vamos a hacer esto? Esto es pinche épico. O sea, por esto pueden dejar su like. Bien, a la santera y al sueño no les hará gracia haberse quedado sin la Biblia. ¡Felicidades! Gracias a ustedes, el mundo de la santera se fue al carajo. Al parecer, el sueño está encabronado con ella por perder su Biblia. Lo considera un pecado. La tiene encerrada y planea ejecutarla públicamente. ¿Entonces terminamos aquí? Negativo. Dañamos la credibilidad de la santera, pero imagina la cara del sueño si le echamos a perder su espectáculo público. ¿Quieres que salvemos a la santera? Quiero que ustedes salven a la santera. Cambio y fuera. Bueno, entonces... ¿De qué pinche manera...? No, 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 no... Bueno... Que... Que... Lo estábamos haciendo de una manera... Wow, o sea... Ya... O sea, lo hicimos genial, genial. El problema fue la extracción de la misión, ¿sabes? Pero bueno, de todas formas no recibimos ni una pinche bala en esta ejecución. O sea, justo por eso teníamos que fallar. Ah, vamos a cortar camino. Justo... Claro, sí, sí cortamos camino. Por eso fallamos, mis hermanos, para poder hacerlo de una manera épica. Vamos a ver qué sigue, qué sigue. El sueño perdió la fe en la santera y piensa en ejecutarla. Tenemos que llegar antes para ofrecerle otra salida. Bueno, ya saben, nosotros siempre de buenas personas. Pero... Pues ya, o sea, si eso nos manda Bowman, ya saben que Bowman es la jefa. No podemos decir nada, no podemos oponernos. Pero entonces vamos a ver cómo lo hacemos, a ver si podemos hacerlo otra vez épico. O sea, wow, con la forma en que lo hicimos. O sea, wow, nos infiltramos en una zona llena de enemigos. Durísima. O sea, aparte espacios abiertos y cerrados muy, muy cabrones. O sea, ¿de qué forma lo hicimos? Digo, ya, o sea, la extracción, pues sí, ya, ya fue una poquita cagada. Pero, o sea, es que también no quería como tardar mil horas en salir de ahí. Porque, pues, o sea, fueron muy pacientes al ver la forma épica en que lo hicimos. Ya nos estamos acercando. Tenemos que salvarla el sueño. El sueño. Ese cabrón quiere matar a esta chiquitita. Vamos a ver que, cómo la podemos salvar a esta chiquitita, sabrosita. Uy, mucha gente, mucha gente. Mucha gente, a ver. Mucha, mucha gente. 297 metros. Vamos a ver si podemos darles la vuelta. Ya saben, esta siempre es la... O bueno, me gusta mucho esta técnica de estar flanqueando. Porque, pues, o sea, siempre que flanqueas, pues no esperan que llegues. O más bien, o sea, no me gusta ser descubierto. Odio ser descubierto. La verdad, me molesta mucho. Ay, qué tontería. Bueno, ya vimos qué es lo que está causando interferencia. Quisiera ver al señor que está enfrente de mí. Uy, son dos. ¿Nos descubrieron? Rayos. No me importa el fucking teniente que se escape. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que aquí hay unos señores. A ver, nos vamos a meter a la casita solo para cubrirnos un poquito. No, no. Verga, verga, verga. No, no, pégale, pégale, pégale. No, 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 no. Hijos de su madre, cabrón. ¿Por qué le estamos cagando? ¿Por qué le estoy cajeteando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, o sea, ustedes no tienen nada de culpa. Yo soy el que le está cajeteando durísimo. A ver, ¿me vas a ayudar? ¿Quién es otro? Rayos, hay una alarma. Pero no me aleverga. Venga, chepo acá, linda. Por favor, déjame. Rayos, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Por aquí no hay carros, ¿en serio? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver, lanzagranadas, lanzagranadas, por favor. ¿Por qué no? ¡Qué verga, qué verga, qué verga. A ver, ¿van a disparar o no, hijos de su pinche madre? Ya me hicieron enojar mis compañeros. ¿Dónde está este señor? ¿En dónde dejaron el carro? ¿En dónde dejaron el carro? Ah, los odio, odio a todo el mundo. A ver, ahora sí, me pones el... ¡Ah, qué puto eres! ¡Qué pinche puto! Perfecto, perfectísimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pedo con esta vieja? Está huyendo. ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! Necesito que me ayuden. Por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Hija de tu madre. ¿Dónde crees que vas? A ver, ¿puedo correr con ella? No, no puedo correr con ella. Es que necesito un auto. Bueno, allá está el auto. O sea, yo no sé cuál es la costumbre del fucking Pacatari. De siempre dejar el auto casa a la verga, cabrón. O sea, nunca puede dejarlo así aladito o cerca de mí. Lo tiene que dejar casa la verga, el cabrón. Pero bueno, pues ya. Ya llegamos, ya, ya. A ver, ¿la vas a raptar o no? A ver. ¿Saben qué? Estaría muy, muy chido. A ver. ¿Por dónde le damos? Por acá se ve un caminito. Caminito. Y por aquí. Está cargando. Qué vergas con... Ay, ay, ay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah. Estoy enojando lo que le sigo. O sea, puta madre. Perfecto. Ya, ya, ya. Ya, ya salimos de aquí. Necesito salir de aquí, por favor. Ya está, ya está, ya está, ya está. Uf, estaba concentradísimo. Perdón por callarme, pero... Es que, o sea, ahorita estoy enojado, lo que le sigo. Estoy muy, muy cabrado. Fue... Abriendo fuego. Que salga, me vale verga. Bien, 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 bien. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Uf, a ver si se quita el combatiendo para que nos cuente. Ay. Sabes, es que, o sea... Bueno, al parecer, se toma muy, muy en serio. Yo soy el poder. Nunca han visto magia, ni poderes como los míos. Solo intentamos salvarte la vida. Exacto. Pero, al parecer, es una insolente... Ay, ay, ay. Pero, o sea, como les decía, hay mucha gente que sí se toma muy, muy en serio esto de la Santa Muerte. O sea, es increíble, ¿no? O al menos aquí en México, o sea, está... Hubo un tiempo que hubo un boom durísimo. O sea, yo a todos veía así con sus santitos. O bueno, no sancitos, o sea, con... Con collares y tatuajes así de la... Santa Muerte, ¿por qué me has abandonado? Porque eres una judida mentirosa y en vez de venerar a la Santa Muerte has intentado usarla. Parece que ahora la Santa Muerte está de nuestra parte, perra. No. Uf. Dios y la Santa Muerte están probando mi fe. Me prueban como el fuego que purifica al oro. Santísima Muerte. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. ¿Qué carajo dices, perico? Bueno, ya vimos el discurso de la Santera. A ver, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Ya estamos aquí. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa con esta señora. La Santísima Muerte es mi roca, mi fortaleza, mi salvación. Envuélveme con tus alas, protégeme de la tormenta, que tu ira caiga sobre mis enemigos. Hemos visto tu ira, Santera. Y la verdad, no nos impresionó. No he hecho nada malo. La Santa Muerte es mi luz y mi camino. Adorarla no va contra la ley. No, pero reclutar gente para una puta organización criminal sí lo es. Solo Dios y la Santísima Muerte pueden juzgarme. Puede que en tu próxima vida, pero no en esta. ¿Quieres ganarte la absolución? Esa vez del sueño. No soy un Judas. No te equivoques. Nunca traicionaré al sueño. Sabes, a las personas como tú no las tratan muy bien en prisión. Los presos hacen de su vida un infierno. Con fe sobreviviré en el infierno. Estoy deseando poner a prueba esa fe. Porque nunca has visto mi infierno. Creo que esta... Esta chica es a la que peor le ha ido con Bowman. Nomad, buen trabajo en Espíritu Santo. ¿Se sabe cómo se lo tomaron los sicarios? Con muchos lloriqueos e insultos. Según las conversaciones captadas por la ISA, la moral del cártel está más baja que nunca. Sigan atacándolos. Cambio y fuera. Bueno. ¡Videíto! ¡Oprobio! ¡El mundo entero te condena! Alguien ha filtrado la historia de Ramón. Aún sin pruebas, el daño ya está hecho. Ayúdame, padre. Nadie puede ayudarte. No puedo hacer nada por ti. Escúchame, VGT. ¿De verdad crees que podría hacerle daño a un niño? Arriesgarme a perder el trabajo de mi vida por un poco de dinero. ¿Eso es lo que crees? No, no, no lo creo. Bien. Celebrarás una misa. Invitarás a las personas más poderosas e influyentes de Bolivia. Y me defenderás de todas esas mentiras. Jura por la santísima muerte que todo lo que han dicho es falso. ¿No vas a asistir? No. Tengo que ocuparme de unos asuntos. Al parecer, mis hermanos, hay problemas muy muy duros con niños. Ojalá que no. Estaría muy muy macabro. Esta estantera es el alma de la fiesta. Me la voy a llevar conmigo la próxima vez que vaya a beber. Mientras no salgas por aquí, sus seguidores se sienten traicionados y quieren venganza. Bien. Dudo que su culto se recupere de esta. Y pues bueno, mis hermanos, hasta aquí, justo aquí va a quedar el episodio de hoy. Ya saben que con mucho gusto se los traigo. Y pues bueno, mis hermanos, no queda nada más que decirles que la verdad nos hará libres. Los quiero mucho. Por favor, suscríbanse. Ten un like. Visiten la página de Facebook. Continuamente voy a subir noticias sobre lo que vamos a hacer en este su canal. Y ahí es donde más interacción podemos tener. Y por favor, compartan este video y suscríbanse al canal. Den like. Ya saben, por la misión épica de la Biblia. Lo hicimos como Deus. La primera vez no, pero la segunda como Deus, carnal. Bueno, mis hermanos, nos vemos. Hasta la próxima.